Sobre un oscuro sillón de cuero rojo y beige Siento mi obsesión y mis ojos también Qué gran bebé, qué primera vez Con ese estilo sutil de reina del carnaval Cosa puedo decir, qué tacto para tocar Se apareció desde Brasil Se apareció desde Brasil Y es que por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pente en cielo y mujeriego No seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pente en cielo y mujeriego No seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Con fotos en color y letras en inglés Curtí mi educación en el papel cuche Me diplome en el amor Con tantas fábulas de la farándula Donde el escote va y reina el bimetal Será el tacón, mejor no hablar Será el tacón, mejor no hablar Y es que por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pretenciera y mujeriego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pretenciera y mujeriego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces te querría la primera ¡Qué poca vergüenza! Que despachate, sincero hasta que muera Sincero que me duela ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a decir? Te digo lo que nadie quisiera nunca oír Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pente entero y mujeriego Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pente entero y mujeriego Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera Pente entero y mujeriego Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera A ti que lo mereces Te querría la primera Pente entero y mujeriego Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!